Hola, hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Plantas vs Zombies 1 cumpliendo todos los logros En el video anterior conseguimos uno de los trofeos de YoZombie Vamos a analizar como estamos, ya tenemos 2, 4, 6, nos faltan estos 3 Entonces hoy vamos a jugar Zombie Dance Para quienes están llegando por primera vez a mi canal, les quiero mostrar que ya hemos obtenido la gran mayoría de logros de Plantas vs Zombies 1 nos falta Iluminada porque nos faltan 5, 5 plantitas del Acuario Zen y nos faltan solamente estos 2 logros Mejor Muerto y YoGano En este video estamos trabajando en obtener el logro de YoGano Aquí en adelante ya los tenemos todos, entonces vamos Me da curiosidad esto ¿Será que van a aparecer más logros? Uy, aquí apareció un zombie y un gusanito Bueno, uy, aquí aparecieron otras cosas Uy, esto está muy curioso Bueno, vamos aquí a Paulson, yo zombie y vámonos con el zombie dance Uy, aquí van a salir Salir, no Ahora son mis aliados Este zombie yo le llamo Michael Jackson ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama Realmente ¿Qué zombies tenemos? El zombie normalito, el zombie saltarín de garrocha El zombie cubo, KC cubo Y el Michael Jackson A ver, analizamos Por lo general lo mejor es empezar donde hay Más girasoles Acá no va a pasar nada Ya vi la estrategia La estrategia sería la siguiente Un zombie normalito acá Que va por la mina Y luego vendría un zombie Un zombie para que salte esa planta carnívora Y me dé más soles Ojo a Dios, planta Bueno Aquí arriba voy a tener que gastar Tres zombies Uno Dos y tres Voy a gastar Cincuenta, cien, ciento treinta y cinco No hay problema Vamos a hacerlo de esa forma Gastamos un zombie para que se coman los girasoles Un zombie para que se coman la planta Este zombie debe comerse la planta Y accionarla La papabun o la mina No creo que la planta carnívora se lo coma Antes de que accione la mina ¿O sí? Creo que no Y si todo sale bien Listo Con este zombie termina salida Acá Bueno Aquí puedo usar Trescientos cincuenta Sí, voy a arriesgarme a usar este zombie A ver Yo creo que la estrategia buena es esta Si no voy a perder trescientos cincuenta Pero vamos a hacerlo Quieto, quieto, quieto No tanto Uy, no Qué error Qué error Tenía que haber puesto un error Un error no Haber puesto un zombie Un zombie de los de cincuenta primero Pero bueno Pero bueno Creo que aquí lo vamos a lograr Bueno, con todo el error creo que lo vamos a lograr Tiene que salir otro zombie Suscríbanse a mi canal Vamos a comernos tres cerebros con un solo zombie Bueno, con dos porque perdí uno hace un drástico Bueno amigos, seguimos avanzando en este logro de obtener los nueve trofeos de YoZombie Si les gustó regálenme un gran like Suscríbanse a mi canal Y los espero en el siguiente video